hoy donde está la cámara que no la veo oh bienvenido youtube hoy 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 a un nuevo vídeo reacción el que no se ha suscrito lo invito a que se suscriba que se toma un segundo lo va esperando se suscribió de la campanita para que tú lo notifique con ese servidor exacto nuevo vídeo y el que no ha visto mi vida anterior lo voy a dejar ahí el que no me sigue mis redes sociales y mi instagram lo voy a dejar ahí el que guste interesado en piel no tenía que estar antes para que puedan ver la diferencia y aquí está después el link está abajo de la descripción cualquier otra información y el que guste que un saludo para el próximo vídeo sólo comente la caja de comentarios que se suscribieron y le vamos a lo para el próximo vídeo ya ustedes saben que a los cinco mil seguidores estaré dando cuatro personas 50 dólares dos personas 100 o uno padre de tener 200 a su gusto ya ustedes saben sigan las instrucciones y vamos a estos residentes no eres rapero a capella a capella la primera vez que lo escucho va a ser sincero no me como en los comentarios vamos a ver que lo que con este muchacho ya le vainita boom bajo mundo vainita callejero así era la gráfica de ante la cámara blanco y negro esto es viene de los tiempos de caín no bulto vea si es que básicamente bueno esto está moderno pero antes tú sabes que un estudio era en un sin una vaina y se ve duro muchacho vamos a ver me gusta la pista me gusta la entrada a la seguridad del muchacho donde lo que es el latino combinó los estilos muy defino cuando el ritmo si los pongan un chale pero el hombre está duro esto es uno de los muchachos supongo yo que residente le vea tirado y lo repito la mayor el centro fue para cocuyuela pero había más gente vuelvo y lo repito éste le respondió de una vez tres minutos 29 sencillo porque la reciente fue malaria vayan a vela que la que ya yo la subí y esta fue las respuestas vamos a ver el tiro yo llevo años pagándome mi comida y a mí una mención suya no me va a cambiar la vida wow una mención tuya no me va a parar la comida antes de yo tirarte ya yo estaba sonando básicamente yo tengo mi nombre hecho yo no tengo que tirar de pasar a en pocas palabras ando en la movida y mi huevón que fuera como te encanta la bladera y cuando te toca sacar la cara cagas la bandera ni a ti ya 3 fatality cuando tiene que hablar no habla y cuando habla vende tu propia bandera bárbaro fatality rappers ya me espera quieren la sopa pero dejan la verdura te acuso públicamente de apropiación de cultura apropiación de cultura quiere comerte la sopa y deja la verdura eso como comerte un arroz y un pollo mejor dejame el arroz y no me deje el pollo vamos a tener problemas mi gente yo soy carnívoro porque atrévete era para meñar cintura y de repente un día te dio por creer donde la escritura me lo atrévete te salte del closet de escápate quítate el esmalte deja de taparte que yo te voy a prenderte sácale chip y manín eso era lo tiempo mira de guas a guas calle 13 esto va a dolerte tanto yo voy a todas contra cualquier phantom a mí no me gana nadie menos un rapero blanco el día 3 wow está con esa seguridad tú no me va a ganar porque en verdad vuelve lo repito él no se concentró con él mucho fue con tu coyuela pero él está con una seguridad menos un rapero blanco me va a ganar yo soy demasiado duro y perdón que te diga calle 13 es que de todos tus nombres el que más recuerdo es ese calle 13 o bárbaro perdón que te diga el nombre tuyo pero ese que más recuerdo que al ese hombre dios mío bárbaro muy duro talento vayan a ver el vídeo ee 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 a al capela a capela suscríbase de le like 3.6 millones en tres días muy duro en verdad siguen al muchacho muy duro primera vez que lo escucho que tus últimas tiraderas fueron tan chullas que hasta me quedé dudando si tus letras y son tuyas yo ve no eres rapero está diciendo la tiradera que le tiró antes pero nunca me ha respondido en ese tiempo no estaba pero ahora supuestamente ya retiro reciente no va a tirar más y yo creo que en verdad va a mantener pero no sé debería una batalla porque en verdad no va a dejar con esa ansia pero como lo digo ya no se tiene que rebajar porque ya recién tiene su nombre hecho ya sabes para lo que da como persona en tu vitrina pero cada vez que escuchas mi nombre en cualquier esquina de un blindaje evitará que yo te hiera la autoestima que no importa lo grande que tú tengas cuando escuchas mi nombre como que te va a terror y se quedan ya guardados ya básicamente es lo que te digo le está devolviendo en la parte que le tiró vayan y vea desde el principio como empezó la cosa para que está en un entendimiento me atendiste en tu sala me ofreciste una cerveza de esas tuyas que son malas ustedes saben la primera tiradera residente le puso la publicidad y la cerveza que le ofreció por lo invito a su casa no sé si se envase una historia en verdad de verdad o dividieron pero de nada nunca te jugué por su actitud acomplejada y por un simple chismesito de una mentira la mala bueno ahora te la cala está diciendo creo que fue personal en verdad algo en verdad que pasó no sé el mal entendimiento asesor en me hay de lo bajo los comentarios desde donde viene este este problema asesor es más y yo aprendo de ustedes como ustedes aprenden de me talla el agujero el primero fue me cae el segundo fue cancer pero y después se los mamás que a los dos porque te jodieron ya tres fatality bárbaro a lo personal no se pierdan que después está viene la respuesta de coscuyuela ya te sabe vayan a ver uno por uno para que tenga un entendimiento de todos los que te cogieron para que no te mata coscuyo el maio del pastillero y te va a matar acapella mamagüevo el fristalero que al capela no cocuyela soy yo que te guarda en pocas palabras que ustedes opinan de dónde está bien este vídeo de ración ponga su banderita para un saludo para el próximo vídeo está demasiado picante muy duro en verdad capela muy muy duro de verdad me sorprendí a tu sabes bien a lo que me refiero pero no todo en esta vida se compra con el dinero es verdad no todo en la vida de verdad hoy en día la gente pone el dinero yo lo digo el dinero el dinero no hace el dinero no hace la persona no hace perdón el dinero no hace la persona uno hace el dinero y hoy en día como dice un refrán el dinero todo compra todo menos el amor de una persona al final del día pero hoy en día son muchas cosas me la gente que la gente me la yo siento que el dinero atacarme la persona mueve la persona más ingreída no hay que ser una base media ni muy rico ni muy pobre intermedia valorar la cosa porque al final del día así como fácil vino fácil se va y ni que te armes un tema con tu paquita en servero te vamos a respetar porque tú no eres raperos y ya te re te voy a respetar por no ser raperos bárbaro pero no 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 se está curando se la lució de verdad muy duro al capela muy duro en verdad me sorprendí que ustedes opinan cuál es su parte favorita suscríbase de le like ya ustedes saben básicamente está aquí es el vídeo de hoy y el que no se ha suscrito lo invito a que se suscriba que se tomó segundo lo va esperando se suscribieron de la campanita para que tú notifique cuando este servidor es saco de nuevo video y a ustedes saben stay tuned find your way que no se ha suscrito lo invito a 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 que